Juan Ezequiel Cuevas entró por el Piri Andan Darío Gurbano que salió con una molestia en el muslo durante el primer tiempo. Aquí la tiene Montes. ¡Va a la pago! ¡Seguil! ¡Gol! ¡Gol! Garrafas conquista el tercer gol para León. Si hay que definir contragolpe también lo podemos... Y también esta ya a Cerato, el argentino que invita el baile a sumar que el abuelo va asulto y manda el centro remate de Boseli.ichol! ¡Gol! ¡Gol! GOL DE LA FIERA, LA ESPECIALIDAD DE LA CASA SE LEVANTA Y ASÍ CON UN MARTILLAZO A LO TOR CONSIGUE EL GOL 99 EN LA LIGA M. TE COMENTO DESPUÉS DE ESTA, SOLITO, 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 SOLITO SUYO, FÍRMALA, GOL, 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 GOLSELLY, 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 GOL, GOL ASO ENORME, RESOLVÓ COMO JUEFE EL GOL, LO PLATICAMOS TODOS. YO CREO QUE POCAS VECES PODEMOS VER UN JUGADOR QUE CON ESSEA TRANQUILIDAD, CON ESSA CAPACIDAD Y CON ESSA SEGURÍDAD PONE AL JUGADOR. PODGE HIZO SEGURIDAD Y GREPTE LA PRIRO Y en la cuenta particular y ahora el Pachuca está fuera, el gol lo platicamos todos bueno, la movió el equipo de León de un lado a otro la pelota le llega la pelota al chileno por ese costado derecho que de 3 de o saca un centro en la mitad de la cancha no sé si está bien Nacho ahí va, Gulli le cae a Boseli se le abre mucho la pelota ¡el remate gol! ¡Gol! 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 ¡Aso de Mauro Boseli! Así son los goleadores, parecía larga, la rescató y mire dónde la puso, para el 2 a 0. Elías que toca posibilidad para Cano, Cano deja para Bocelli, el disparo, la pelota está en el fondo. Gol de León, gol de Bocelli, que la pone muy bien pegada a un palo, resolviendo la jugada con calidad, con capacidad, para el 1 a 0.